El Ayuntamiento de Yurecuaro, Michoacán, realizó la entrega de despensas en apoyo a elementos de seguridad pública del municipio, esto para agradecerles el trabajo que han realizado durante los cuatro meses de labores de la actual Administración Municipal. El presidente municipal de Yurecuaro, Marco Antonio González Jiménez, en compañía del director de seguridad pública, Miguel Ángel Buenfil García, realizaron entrega de despensas a los 58 elementos policíacos con los que cuenta el municipio. Cada despensa estuvo conformada por un aproximado de 40 artículos, entre los que se encuentran aceite, mayonesa, detergentes, latas de chiles, atún, sardinas, bolsas de frijol, arroz, azúcar, pastas, entre otros artículos. Marco Antonio González dirigió un discurso hacia los elementos policíacos ahí presentes y les agradeció el esfuerzo por mantener la paz en Yurecuaro al trabajar arduamente, dejando pasar inclusive momentos de convivencia con sus familias con el fin de resguardar la integridad de la ciudadanía. Asimismo, les mencionó el apoyo incondicional con el que contará el cuerpo de policías del municipio al resaltar la realización de gestiones para la adquisición de nuevo equipo para la dirección de seguridad pública. Por su parte, el director de seguridad pública, Miguel Ángel Buenfil, a nombre de sus subordinados, le dio las gracias al alcalde, Marco Antonio González Jiménez, por el apoyo otorgado a los policías municipales.